Me contaron que en Sevilla un colega le dijo a otro colega, sevillanos, eh, 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 oye, ¿sabe que va a venir el Papa? Y el otro dijo, sí, el sumo pontífice, y el otro, sí, un reflejo nuevo. Me dijeron que el chiste este, que es muy viejo, este de, oye, dame un euro para un bocadillo, este lo sabéis, ¿no? Uno le estaba pidiendo y le decía a uno que pasa por allí con su corbata, ta, 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 de Ciudadanos. Cuando Ciudadanos ha llevado corbata, ahora llora, ahora dame algo. Bueno, pues había yo uno de Ciudadanos pidiéndolo para comer, pues lo habían echado en Comité Central. Eh, dame un euro para un bocadillo. Y le dijo el otro, coño, toma dos y traete otro para mí. ¿De qué partido era el otro? Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Fallar fuera del bien de centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, activo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro muy claro de ese engaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida rangelanda a un desecaño. Eso es amor. Quien lo probó lo sabe. Chao.